Dale a Mariano Bueno, perfecto Ahora, seguimos con el caballón ¿Así? Es una mezcla impresionante Tiene la cohesión necesaria Como para hacer una mezcla Que perdure en el tiempo Es un 46% más Aislante que el mismo que el mismo ¿No, Mariano? ¿Aquí este qué dice? ¡Ay, güey! ¡Es el Génesis! ¿En dónde? Allá donde está el saldo blanco Unas varillas son ¿Varillas? ¿De metal? De madera ¿Cómo son? ¿De quebracho? ¿Son de alambrado? ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué es algo desde ahí? ¿Qué es? ¿Estás limando todo? ¡Sí! ¡Una! Bueno, está bien Bueno ¡Eso! ¡Uh! Guarda las ventanas Tomá Gracias ¡Te. Te 250 ¡Gracias! Gracias.